Hey y que pasa amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno amigos antes de comenzar este video espero dejen su like se suscriban si son nuevos y si ya tienen tiempo en el canal los invito a comentar y dejar su like amigos y bueno amigos este video vamos a hablar sobre tipos de jugadores en fortnite pero lo voy a intentar hacer un poco diferente a todos los que ya he visto osea obviamente ya he visto obviamente la mayoría de las personas han subido ese tipo de videos y bueno este yo tambien quiero subir uno pero lo quiero intentar hacer un poco diferente mas edicion mas flow mas pa mas asi que vamos con el video amigos y bueno espero les guste amigos compartanlo con sus amigos para tener un mayor alcance y bueno se agradece un montonazo amigos pasemos con el juego bueno como yo soy bien pinche pro voy a caer ahorita en tiltet osea es donde caen unos pinches probazos asi como yo y pues mis amigos son bien mancos al chile osea son bien malos yo por eso juego solo porque siempre que juego con ellos los tengo que andar carriendo y pues nada osea miren nada no osea me da mucha pena estar allí jugando con mis amigos los mancos miren ya me invito uno no mas que se me estan bajando los fps pero pero yo soy bien bueno a mi nadie me gana a mi yo yo hasta con una mano es el juego mas facil que puede existir miren ya vieron no a mi a mi nadie me gana no amigos yo soy buenisimo a mi me mato porque el tiene suerte el tiene mucha suerte de haberme matado a mi yo me pelie con ninja con tifu me pelie con todos y nunca me ganaron eh tuvo suerte tuvo suerte se los digo pepe pineapple a poco hey muy buena a todos guapisimos aqui vegeta 777 en un play directo de fortnite y bueno amigos hoy vamos a hacer un directo vamos a hacer un video vamos a hacer un video de fortnite con mis amigos esta calavera significa peligro peligro este estamos con willy reds con willy willy reds vamos a jugar un play directo de mejor deje a termino grabacion no a mi no a mi nadie me gana eh bus no asi no escribe busco one v8 soy pro player player de fortnite navi na 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 esta bien mi gana ok aparte de ser buenisimo tengo muy bonita letra tu tambien podes decir algunas palabras respecto a la preocupacion de la ciudadania tu tambien podes decir algunas palabras respecto a la preocupacion de la ciudadania no se puede preocupar ningunos ok mi id ok 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 no 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 ahi esta listo ahi esta ok mancos soy de soy de movil nadie me gana a mi yo soy buenisimo a mi me la pellizcan todos no son malos todos los que juegan a mi me la pellizcan yo soy buenisimo siempre soy y seré nadie jaja jaja que onda bots ya llego su papi que onda bots si wey que juegan en consola pinches mancos y luego consola im assist eh im assist no si quieres te doy clases de teclado papi si quieres te doy clases de teclado pa que te enseñes a jugar pa que veas como jugamos los hombres eh los hombres aquí pura pura mano chueca eh no cállate tu tienes ahí y tu tambien el de xbox ay tu móvil cállate te crees gamer se mamo ay no no los pc fueron primero que las consolas infórmate infórmate que que vale mas cara no no es cierto estas tonto tu estas mas cara las consolas y te dan menos cosas wey osea yo me compre una pc me costo 5000 pesos ahi en el mercadito si no si rey osea oigan consola aguanta es que estoy hablando con unos compas por discord burlándome de ti wey osea jaja juegas en consola osea si sabes que lo que esta de moda ahorita es la red x y la 3090 verdad osea yo ya me compre 3 de esas papi osea yo puedo jugar los graficos que se me peguen mi chingada gana y tu no manquito eh tu no tu no pinche bot eh nunca vas a salir adelante nunca vas a ser bueno pinche 60 frames no wey y dale gracias a dios que quise jugar contigo osea yo no quiero jugar contigo osea a mi y yo si tu me quieres sacar o lo que tu quieras a mi me sacas y tengo otros 5000 vatos que quieren jugar conmigo o como la ves carlitos carlitos porque me abandonaste yo te amaba un muchito carlitos si si a mi no me interesa si no quieres jugar conmigo si te caigo mal o si te cae mal mi compa osea mi compa a mi tambien me cae mal eh eh si me caes mal tu tambien no osea osea wey es mas expulsame sácame quiero que me saques eh mi amigos tienes osea cuantos amigos tienes 5 mira mira 105 activos wey eh 105 activos cuantos tienes tu activos 3 200 no 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 si esta bien no pero yo tengo 200 solicitudes y tu 500 no no si no no sabes que wey mejor muevo yo solo si wey cámara no cámara wey ahi nos vemos luego sale no si wey no te preocupes ya despues subamos wey si wey no te preocupes si wey no no ya wey ya me sali wey ya me voy pepainapo a poco le di un osco nah esta esta bajisimo cantidad �� asi ya pepainapo a poco no simon wey si si wey que le dijo una paloma de otra paloma que le dijo ? Somos palomas Güey, güey, no te vayas a reír porque te vas a miar, eh Te vas a miar, güey, no te rías No, güey, espérate, tengo otro más bueno, güey ¿Qué le dice? Una piedra, otra piedra Nada, güey, no habla No, güey, yo no voy a estudiar, güey, yo voy a ser comediante No, güey, seguido me hablan ahí en Comedy Central Que si quiero ir a chambear con ellos, güey, pero no, güey, ahí está No, yo para qué quiero chambear en eso No, güey, espérate, la otra vez fui a Comedy Central Nomás ahí a ver cómo estaba el pedo Obviamente, pero voy a trabajar con ellos, o sea, qué naco Y que les digo el chiste del aguacate ¿No te lo sabes? No, yo tampoco ¿Cómo que no te da risa? ¿Cómo que no te da risa? Me haces llorar, güey ¿Cómo que no te da risa, güey? Güey 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 ¿Cómo que no te da risa, güey? O sea Me estuviste ilusionando todo este tiempo, güey Está bien, pinche culero No, no me hables Ya me voy No, chico Piche puto Y bueno, amigos Espero les haya gustado este video Si quieren una segunda parte, háganoslo saber Si quieren que mejore la calidad de la cámara La calidad del micrófono Ayúdenos a compartir los directos Para con los ingresos que obtengamos de YouTube Este, poder comprar más accesorios Comprar una cámara Comprar otro micrófono Ya que este cuando dejó de hablarse Como un ruido así Y pues bueno Espero les haya gustado este video, amigos Voy a tratar de esto Lo estoy grabando antes de editarlo No sé cómo vaya a quedar Espero quede muy bien Me la estuve rifando en ciertas partes En algunas cosillas Quiero que sea algo totalmente diferente A todos los que ya existen Porque yo sé que existen muchos De diferentes tipos De diferentes formas De diferentes tamaños De todo, ¿no? Y bueno, amigos Espero les haya gustado este video Espero lo compartan con sus amigos Y bueno Nada más que agradecerles a todos Por el apoyo, amigos Un saludito Y bueno Espero nos den una oportunidad en YouTube Si este video llega lejos No, creo que llegue lejos Pero bueno Este Hay que echarle ganas a la vida, amigos Mucha suerte Y muchas gracias